...concibir con esfuerzo, amor y dedicación. Buenos días, orgulloso inglés, inglés y subdirector, licenciada bíblica de Claudio, maestros y compañeros de este día, nos corresponde en el siglo, rendir honores a nuestra patria, como también conoceremos más de las riquezas de nuestro querido Sonsonar. Amar a la patria es honrar esperanzas en su tierra y recoger frutos de tu papá y mi hija. Iniciaremos con la entrada del Pabellón Nacional, todos firmes y con la mano, la derecha en la piedra del corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! El orgullo por nuestra patria no se mide en palabras, sino en los actos que hacemos para su bienestar. Con mucho fervor cívico, estonaremos las notas de nuestro himno nacional, todos con mucho respeto y la mano de tu corazón. San Juan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Nacos de Ríos.